Un tema de Fania Records, algo que nació en la ciudad de Nueva York por el señor Héctor Lavoz, se titula El Cantante, y dice así... Y yo, soy el cantante, que han venido a escuchar lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar, y canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, el público paga para poderme escuchar La, 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 la... Y yo, soy el cantante, muy popular donde quiera Pero, cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida, con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar La, 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 la... Me para siempre en la calle Mucha gente que comenta Tú estás hecho Siempre con lembras y fiestas Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que hiere muy alto Yo soy el cantante Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar Hoy me dedico Mis mejores pregones Hoy me dedico Mis mejores pregones mis mejores pregones Canta, si quiere cantar, baila, si quiere bailar, manda Hoy te dedico, mis mejores pregones Yo soy el cantante, vamos a celebrar, pero tristeza lo mío es cantar Hoy te dedico, mis mejores pregones Si quieren cantar con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico, mis mejores pregones 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 Mis mejores pregones Hoy te dedico, 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 sois mejores predones Hoy te dedico, sois mejores predones Canta, sois mejores predones Canta, si quiere cantar, baila, si quiere bailar mamá Hoy te dedico, sois mejores predones Yo soy el cantante, vamos a celebrar, no quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico, sois mejores predones Si no me quieren en vida, cuando muera no me llores Me llores predones Hoy te dedico, sois mejores 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 predones